El día está nublado, pero de todas formas lo estamos aprovechando. Mi amor. No, mi amor. Mi amor. No. Mi amor. 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 mazo pero que se la detallan y dos cucharadas de azúcar una taza de leche pero voy a agregar aquí grabando con la mano la leche y voy a mezclar una cucharadita de mantequilla y voy a mezclar si siento que le hace falta azúcar de acuerdo al gusto como le gusta que se sienta el azúcar con mucho a mí eso depende del gusto de cada quien luego de mezclar todos los ingredientes que lo mezcle bien que la harina se humedezca bien con el huevo y la leche voy a proceder a hacer como quedaron las tarifitas la pechuga y el arroz con provecho y